Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Football Cars Argentina y hoy tenemos 10 sobres más para abrir junto a ustedes de la nueva colección de Tops Champions League 2016-2017 que ha salido en las últimas semanas, últimos días en Capital Federal, Buenos Aires al menos y bueno, ya estuvimos viendo un poquito cómo es la colección, vamos a abrir 10 sobres más junto a ustedes y continuaremos haciéndola y consiguiendo estas figuritas de Tops Champions así que vamos a empezar, ordenamos un poco primero muy bien, vamos a hacer un poquito de zoom y tenemos para comenzar el escudo y la camiseta del Dinamo Zagreb vamos a hacer un poquito todavía más de zoom luego encontramos dos jugadores del Real Madrid Danilo y Keylor Navas Tosic y Golovin del SESKA Moscú Vist y Jorgensen del Copenhague y por último Janske y Strobl del Borussia Mönchengladbach alemán acá veo una especial y efectivamente es Slimani del Sporting Lisboa luego vamos con las comunes tenemos a Hernández y Hath del Leicester Sidorchuk y Rivalca Pjanic y Benatia de la Juve y por último y por último Coman y Douglas Costa del Bayern Múnich Acá tenemos la especial del sobre es el escudo y la equipación del Ludo Goretz y luego tenemos a Slimani y Brian Ruiz del Sporting Polos y Bayraman Lucas Digne y Jordi Alba del Barça y por último Mark Bartra y Papas Tatopulos del Borussia bueno y miren la que nos salió acá tenemos a la orejona brillante muy linda el trofeo de la Champions vamos a dejarlo acá aparte y luego tenemos las comunes son Wes Morgan y Fuchs esto está un poquito fuera de foco me parece a mí Wes Morgan y Fuchs del Leicester Vida y Schopkowski del Dinamo Varsagri y Chiellini de la Juventus y Robben y Ribery del Bayern Múnich acá tenemos la especiales del Arsenal camiseta y escudo como siempre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale del Real Madrid Beresuzky e Ignacevic del Seska Moscú Totu Totu y Berbic del Copenhague y Christensen y Elvedi del Borussia Mönchengladbach de Bale acá tenemos la especial del Copenhague Lemar y Dirar del Mónaco Kiyotake e Iborra del Sevilla Gaviadini y Milik del Napoli Y los últimos dos son Kevin Gameiro y Yannick Carrasco del Atlético Madrid Acá tenemos otra carta especial y es un estadio Calculo que será el estadio de la final porque no dice nada en la figurita Y luego encontramos a Arias y Soet del PSD Keseru y Lukoki del Ludo Goretz Zania y Claudio Bravo del Manchester City Y Hoddlewik y Moulin del Legia Acá tenemos la figurita del emblema de la Champions UEFA Champions League También muy lindo Y luego pasamos a las comunes El Junuzi y Cala del Basel Horta y Eliseu del Benfica Dembélé y Dyer del Tottenham Y por último Sudani y Enriques del Dinamo Zagreb Acá tenemos las especiales del Legia Y luego Felipe y Marcano del Porto Darder y Incolú del Olympique Lyon Engels y Mechel del Brujas Kisling y Chicharito del Bayer Leverkusen Completan ese paquete Y vamos a ir por el último Sobre número 10 Tenemos una especial de un jugador argentino Es Fideo Ángel Di María Del PSG Muy bonito Y luego bueno tenemos la versión base También de Di María Con Edinson Cavani Vitton y Touré Del Celtic Beledín y Petersec Del Arsenal Y Uysal y Marcelo Del Besiktas Terminan ese sobre Así que amigos Eso ha sido todo Hemos abierto 10 sobres más De esta colección Champions De Tops Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Pueden dejar un like Pueden suscribirse al canal Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau